¡Hola, bienvenidos amantes de café! ¿Seguro que tú estás buscando una pareja ideal? ¿Un buen amigo? ¿O simplemente compartir un café? Nuestros guapos y guapas están buscando lo mismo y ya queremos conocerlos. Nuestro primer guapo, Yael. ¡Bienvenido, Keter! Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Ancla Alty. ¡Miscloso, mi Ancla! ¡Y ahora vienen mis guapas! ¡Eso, mi Anchi! Nuestra tercera y última guapa, Yasmín. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gito. Yo muy bien y tú también. Hoy saldrá una pareja de amantes de café. Quizás la pareja perfecta. Y para ello vamos a comenzar en esta primera etapa donde las chicas conocerán a los chicos. Todos ellos despertarán sus sentidos. Hablarán sobre sus intereses. Y así podrán saber qué tanto se gustan. Una pregunta. ¿Es verdad que tú jamás saldrías con un flaco chupado? Sí. No, ¿por qué aquí? Yo ya tuve mi mamá y ya. Mi mamá, qué padre. A ver, una pregunta. ¿Cara o puerta? Pues, ándale, podría ser un imposible. Agarren sus tazas porque la gran taza de mis café va a girar. ¿Celoso? No, y no puedo convivir con gente que sea celosa. Confianza. Exacto. Creo que todo se va a salir. Pero hay alguien que los está observando. Nuestros observadores. Hola, César. Experta, astróloga y tarotista. Bienvenida, Olga. Hola, César. ¿Cómo estás? Está con nosotros Jaime, mi profe. Profesional en lenguaje corporal y de relaciones humanas. Bienvenida, mi Jenny. Experta en temas de sexualidad y de pareja. A goler, a ir al cine. Me gusta ir a fiestas. Salir, salir. No tienes que quedarte con lo bueno. O sea, dices, ay, tú es muy bien esto, desde aquello. No sé. Me gusta estar con chavarilas como tú. Ay, gracias. ¿Te digo algo, sinceramente? O sea, no, mejor no te lo digo. ¿Por qué no lo digo? No, ya te vas a espantar y vas aquí a borrar, a anotar, no. Cero, cero. No, no. Es que no me gustan güeritos. Ya ves. Ya se les terminó el tiempo. Y ahora llega el momento de la calificación. Tendrán que calificar look, conexión y actitud. Del 1 al 5 y no podrán repetir el número, ¿ok? Pero para calificar se necesita periodicidad, ¿verdad? La taza ni café va a girar. Ya tengo el sobre con el resultado. Tendremos un Romeo, tendremos una Julieta. ¡Y es una Julieta! ¡Es un Romeo! Todo está embotado por ti. Gracias. Ya despreocúpate porque ahora vamos a pasar al Dolce Love. ¡Ay, mi león, tú tranquilo! Porque aquí ahora me tienes que decir quién son tus dos Julietas de la calificación más alta. ¿Sabes qué viene ahora? ¿Sabes qué? ¿Sí? Te vas a quedar con cada uno platicando. Vamos con los observadores que tienen mucho que platicar contigo. Este momento para ti representa una oportunidad, un nuevo comienzo. Y, ojo, ¿eh? Tú que eres fresita, este va a ser una amenaza para tu manera de ver las cosas. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Pero yo creo que más que presumido, lo que pasa es, lo que a ella le preocupa es que ellos se sientan más que ella. Fíjate, con el otro la plática era divertida, pero medio superflua. ¿Estás buscando pareja para casar? No, no, pero ¿quién dice que quiere ya madurar? ¿Ya tomaste una decisión? Ya. ¿Ya sabes qué es Romeo? Ya. Pero no me lo digas ahorita. Nescafé te invita a una cena en un restaurante y una noche de baile en un rodeo o lugar de banda. O que te vayas a visitar el tepoteco y una comida en un restaurante tradicional. ¿Ya quieres abrazarlo? Entonces dime, ¿quién es nuestro Romeo de hoy? Yo creo que iré por.